No sé cómo la colmena llegó a apoderarse de la luz. Ícora lo descubrirá. Pero mientras tanto... Quieren que los ataquemos. Necesito que los ataquemos. Con fuerza. Guardián, tú serás nuestro soldado en tierra. Los combatientes de la colmena resucitados de Sabathun han causado muchas bajas entre las filas de nuestros guardianes. Debes vengarlos y encontrar a los líderes responsables. Llegan refuerzos, guardián. Cuando esté debilitado, mis iónicos intervendrán. Prepárate para entrar al plano psíquico. Y mientras estás ahí... Este lugar arda hasta consumirse por completo.